El equipo contra las violencias. En principio lo que manifestaba era que era un intento de suicidio, pero en realidad esto había hecho para escaparse. Bien, consulta. Recién yo tomo la guardia. Sabemos que hay una víctima de violencia sexual. El médico lista es más chica. Les voy a decir una cosa. ¿Al legista? Sí, al legista. ¿Fue consentido una travesura de la nena? No, consentido no. Tiene 26, ella 13. ¿Entendés? Si yo no veo que él vaya preso cuando tiene que ir preso, voy a hacer las cosas así. Esloquivo. La background de la collina es expresa azul. Espetiva de la nena. ¿Increíble? Gracias por ver el video.